Música Muy buenas desde Hap Noobie Gamers Bueno estamos en un nuevo video de Total War Warhammer En la campaña del caos Y bueno pues lo dejamos aquí vale justamente Y nada voy a seguir pasando turnos hasta que este tío se vaya de ahí Ya sea porque se va o ya sea porque tiene alguna batalla que luchar o lo que sea vale Y en cuanto se vaya a atacar Mechafel Bueno como veis el ejército este del Calameclar creo que se llama Va a volver a conseguir Tisles Cosa que a mi me viene genial ¿Por qué? Porque tengo aquí a un A un ejército que le va a venir genial Ya que Le va a venir genial Ya que A un ejército de arriba Que no tiene casi nivel Así que en cuanto En cuanto vuelva a construir Tisles Ya está Le vuelvo a atacar y ya está Vale mientras tanto yo puedo mejorar cosas Liberando Vale Pues a ver Vamos a pasar por uno En el caso de que no se vaya Tengo pensado atacar En el grado Vale que está a la izquierda Que también tiene punta de ser una ciudad Una gran ciudad Pero bueno No sé No lo tengo muy claro eso todavía Vale depende Si estoy muchos turnos aquí sin moverme Pues puede que Que sí Que vaya para allá A el engrado Y me lo cargue Si no Si este tío se va Como es Lo que ha hecho Pues solo tengo que Aguantar un poco Hasta que se me curen los Los Las tropas Vale Y Bajarme para abajo A atacarle Lo malo es que no veo Bueno Eso tiene fácil solución Ahora ya Puedo ver Si el ejército De Carl Francis Está cerca o lejos Para cuando ataque Bechafel Ver si viene o no Vale Este tío No hace nada Vamos a esperar A ver Que pasa De momento No pudo hacer nada En cuanto a Cosas del campamento Porque no tengo Me falta ¿Cómo se llama? El crecimiento De población Así que no pudo hacer nada ¿Cómo se consigue El crecimiento De población? Arrasando ciudades Con el caos Vale Se consigue Arrasando ciudades Con las demás facciones No lo sé Con la de los vampiros Creo que no Y con la del imperio No Vale A este lo voy a dejar ahí Podría venirme A atacar a esto Pero no voy a llegar Y en cuanto Me acerque Se va a alargar Mira De momento Con archaón Le voy a dejar ahí Tengo solo Dos De Crecimiento De población Vale Necesito Diez Para esto Y once Para este Me estoy planteando También Atacar Todas estas Ciudades De mierda Pero son Como veis Las ha Las ha sabido Mantener Esta facción Y me puede dar Bastante dolor De cabeza Vamos a pasar A ver si Podemos hacer algo A ver si se cubran Ya las tropas Y puedo ir Hacia Alguna ciudad Como veis Y os había dicho El enemigo huye A Zabastra En Belchafen No aparece El imperio Buena señal Mis aliados Vienen Osea Mis aliados Vuelven Careo No Mis aliados Se van A por Los Mis aliados Vuelven Como veis Los Condes Vampiro Están dando Bastante Por saco Ya salen De De Silvania Y Se van Hacia Las Ciudades Humanas Con lo cual Eso quiere decir Que a nosotros Nos viene bien Venir Y nos Alchafen Porque el Imperio Está Siendo Atacado Y Carl France Ha ido A defender Sus ciudades Así que Vamos a ver Cómo van Nuestras Propas Vale Vale Nos viene Genial Porque Ha conquistado Una ciudad Aquí Esto es de aquí Y me viene Y me viene Genial Porque Lo más seguro Es que no tenga Nada Y a este Le venga Genial Para atacar Espero que pueda Conseguirlo Vale Porque Tiene Muy Muy pocas Unidades Y muy Muy Simple Pero En caso De que No pueda Ayudo Con el Ejército Principal Y ya Está Vamos A moverlo Hacia Allá Y a este Le dejamos Un turno Más Ya sabemos Que si lo acercamos Demasiado Vale Que se va A producir Conflicto Y no No nos interesa Que se Que nos Cause Desgaste Vale Así que Los ejércitos Ahí Bien Separados Separados Pero Juntos Para poder Defender Defendernos Si Si me atacan Vale A ver Vamos a Acercarnos Vale Como veis Aquí hay un Pedazo De ejército De la Hostia Cosa Que me Estaba Temiendo Con lo cual Nos Movilizamos Vale Vamos a Acercarnos Para causar Temor Y que no Salga Este Por mi Aliado Osea Por mi Otro Mi Otro Ejército Y A ver Si Con un Poco De suerte Se Queda En la En la Aldea Esta Y Podemos Luchar Los dos Juntos Contra El Como veis No Vale Es lo lógico Ha salido A por mi Yo voy a Intentar Huir A ver Si No puedo Librarme Me va a Matar Me ha destrozado Pero Ha salido Vale Ha dejado Ha sufrido Desgaste Joder ¿Serio? Pues nada Yo pensaba Que se podía Que no iba a poder Atrapar ahí Pero por lo visto Tenía 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 Mogollón De De Movimiento De Campaña Así que Nada No Se ha Se ha Alargado Yo avanzo Si me cargo Este ejército Me cargo La La El poblado Este Ah Y me habrá Aumentado Los ingresos Porque Me han Me han Destrozado Un ejército Así que Yo creo Que Vale Me siguen pidiendo Dinero Y yo lo que Quiero Es devolvérselo Pero no me deja Quiero ver Es que La última vez Que lo miré No me No quería Saber Nada De Mi Y ahora Mero No Quiero Saber Nada De Mi Tal vez Pagándole Pero Claro Ya tiene Mucho Este tío Es un Tota Pelotas Vale Que Al final Voy a ir A por El En cuanto Estoy un poco Más Cargado De De soldados Me voy a ir A por El Porque es Más pesado Que pesado Como Como veis Me lo cargo Sin problemas Lo que voy a hacer Es Rodearlos Dos No se si sufre un año del gasto También No tengo No tengo una idea La voy a hacer Me ha ganado Como veis Me da Si arraso El asentamiento Me da Crecimiento De la Horda Más cuatro Así que Le voy a ganar He subido De nivel Con Artaud Vale Mi siguiente Objetivo Va a ser Erengrado Es una ciudad Bastante Buena Por lo que parece Yo Tengo Buenos ingresos Aquí ya Y Nada Pues Eso Es lo que voy a hacer No se si Sacarme A otro 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 Poco a poco Subiendo No se La verdad Tengo muy Muy pocos Ingresos Y no se Si Se pueden Subir Más O no En fin Bueno Ya veréis Mi siguiente Objetivo Va a ser Erengrado Lo voy a dejar Aquí Vale Tengo que irme Pero nada Ya sabéis Que en cuanto Además No creo que haya Bueno si Ahí Ahí basta Así que va a ser Una Una batalla Funda Pero bueno La lucharé Yo creo que la haré Vale Cuando me cubre Y nada Voy a dejarlo ahí Un saludo Y adiós Y nada Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!